¿Tu inglés no va más allá de córner y penalti? Este episodio de Marca Daily es patrocinado por Babbel, la aplicación para aprender idiomas diseñada por especialistas. Empieza hoy y aprende inglés for real. Irse del lugar en el que lo eres todo no es fácil. Las emociones, los recuerdos, lo que ya no volverás a hacer, sensaciones e ideas que se deben venir a la mente haciendo muy difícil la despedida. Nada es para siempre y eso yo creo que es lo que más duele. Lo transmití ayer con su mirada Joaquín Sánchez, diciendo adiós a todo lo que ha sido desde el césped del Benito Millamarín en el acto de su retirada. Las lágrimas, las palabras, después de 521 partidos con el club de su vida, se marcha. Lo deja siendo uno de los más grandes de su historia. ¿Cómo empezó todo? Soy Sergio F. Núñez, es viernes 21 de abril de 2023 y hoy, en Marca Daily, Joaquín, 1999. El inicio de la leyenda. Marca Daily. ¡Béticos del universo! ¡Pedazo de Betis! Los jugadores están por darle una alegría al presidente este año, que ha sido un año un poco complicado para todos, ¿no? Todos los finales han tenido un principio. La historia de amor entre Joaquín y el Betis también. La leyenda verde y blanca llegó a la que siempre será su casa en 1997, directamente al equipo juvenil. En su segunda temporada, con la camiseta del Betis, en ese juvenil y acompañado de un buen puñado de hoy mitos del fútbol español, consiguieron un doblete histórico. Allí empezó a dibujarse su leyenda. Esa plantilla la dirigía Miguel Valenzuela. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio. Conocemos al Joaquín Estrella, al tipo que ha conquistado el mundo del fútbol y el entretenimiento, un dos por uno. Pero, ¿cómo era el Joaquín Canterano, Miguel? Era un chico extrovertido, simpático, siempre dispuesto a la broma, cercano. Igual, el que vemos ahora mismo en televisión es como es en su casa, es como es con sus amigos y es como era cuando tenía 17 años cuando llegó al Betis. Deportivamente era un chaval con mucho talento, era un jugador con mucho talento, con muchas posibilidades porque tenía un gran físico, muy desequilibrante en el uno contra uno. En aquella etapa marcaba la diferencia jugando en ataque. Y como todos los jugadores están talentosos andaluces con un déficit importante en cuanto a la agresividad en su juego y en cuanto a la faceta defensiva y al trabajo defensivo. Que conforme fue madurando y las competiciones le fueron siendo más exigentes, él se fue adaptando y terminó siendo un jugador muy completo. Son más de 500 partidos con su Betis, más de 600 en primera división si contamos lo disputado en Valencia y Malga y 51 internacionalidades con España, con dos mundiales, Corea y Japón 2002 y Alemania 2006 y una Eurocopa, la de Portugal en 2004. 907 partidos oficiales en total. Ha anotado 114 goles y ha dado 143 asistencias, ha viajado a Italia para disputar con la Fiorentina, ha ganado tres Copas del Rey, ha sido jugador revelación de Don Balón en 2002. Apuntaba desde que le conociste todo lo que hemos visto después convertido en realidad. Bueno, yo he escuchado mucha gente decir que desde que se puso las botas parece que iba a ser futbolista. No es así. Después todo es mucho más exigente. El primer año que llegó, que tuvo el segundo equipo a venir, que yo lo subí durante la temporada al primer equipo, sabíamos que tenía condiciones sobradas para llegar, pero que había muchos factores que él tendría que superar y que tuvo la capacidad de superarlo con crece. Y si te soy sincero, creo que es un jugador mucho más completo de lo que yo pensaba que podía dar. El año en el que empezó todo, ese 1999 histórico para la cantera del Betis, Miguel, ¿cómo fue? Desde el inicio hasta el final. Empezamos ganando la Supercopa. Joaquín también es campeón de la Supercopa de Juveniles. Hicimos un año redondo y en la fase final de la Copa del Rey, la verdad es que marco la diferencia porque en la semifinal contra un gran Barcelona ganamos 1-4 allí y 2-0 aquí. Y en la final, que fue un partido tremendamente complicado en el que ellos se pusieron por delante, terminamos ganando el partido 2-1. Insisto, fue un año estupendo, magnífico. Muchos de esos jugadores terminaron jugando en el primer equipo. Si no recuerdo más, Dobla, Dani, Arzu, Joaquín y no sé si me quedo alguno, terminaron jugando en el primer equipo que además también fueron campeones de la Copa del Rey con el primer equipo. Joaquín creció mucho ese año, muchísimo ese año. Terminó siendo internacional. No pudo asistir a la celebración de la Copa del Rey porque fue a jugar con la selección española un torneo a Inglaterra. Miraros a la carita a todos. Estamos aquí con nosotros. Ya no sabía si hablaros como compañero, como amigo, como capitán, pero lo voy a hacer como béxico porque sé lo que pueden sentir mucho de... Ese es Joaquín, en 2022, arengando a sus compañeros antes de la semifinal de Copa del Rey que acabarían ganando. Animaba y motivaba a los Borja Iglesias, Claudio Bravo, Sergio Canales y compañía. Ha sido así siempre, Miguel. ¿Qué papel jugaba Joaquín en ese juvenil? En el del 99. ¿Era el líder que es hoy? Joaquín no era el líder espiritual o el cabeza visible, pero sí era un jugador córner que todo el mundo tenía una gran confianza en él. Todos sus compañeros lo buscaban continuamente y además él pedía el balón. Recuerdo que en la final contra el Madrid en la segunda parte lo pasamos francamente mal y cuando las cosas estaban peor él pedía el balón, pedía el balón. Nunca le asustó ningún reto y por eso ha llegado donde ha llegado. Y yo soy de los que piensan que si en vez de ir a Valencia va a otro club, pues seguramente Joaquín hubiese conseguido cuotas más altas. Pero bueno, no le ha ido más la vida. Patrocinado por Babel, la aplicación para aprender idiomas. En un mundo globalizado, saber idiomas es más importante que nunca. De despuntar en el Cibetis juvenil y campeón a dar el salto a la élite, como señalaba Miguel Valenzuela, hay un gran trecho. Para saber cómo logró el del puerto de Santa María abordar el ascenso, le pregunta Miguel Ángel Morán, compañero de marca en Sevilla. Joaquín llegó al Betis en edad juvenil y rápidamente empezó a crecer en las categorías inferiores del conjunto verde y blanco. Llegó al filial, al Betis deportivo y a partir de ahí ya fue internacional sub-21. Empezó a llamar con mucha fuerza a la puerta del primer equipo hasta que Fernando Vázquez, el técnico gallego, fue quien le dio esa gran oportunidad. Fue el que le llamó para decirle que empezaba a formar parte del primer equipo. Ahora que se marcha como estrella, Miguel Ángel, tú que lo has vivido de cerca, ¿qué legado dirías que deja Joaquín en el club de su vida? Deja un importante legado, sobre todo de alegría, de optimismo, de trabajo, de esfuerzo. Él ha sido capaz de transmitir su beticismo allá donde vaya. Él ha estado jugando en Valencia, en Florencia, y todo el mundo le conocía como Joaquín en el del Betis. Es una auténtica imagen del club, es una de las 13 barras del escudo. Él deja un legado de éxitos, de compromiso, de fidelidad, y él va a seguir transmitiendo los valores verde y blancos allá donde vaya y va a seguir siendo Joaquín en el del Betis yo creo que toda la vida. En 1999 empezó la leyenda de la mayor leyenda de la historia del Betis. Un jugador de época, un extremo de los que ya no quedan, que pudo conquistar el cielo, pero que prefirió disfrutar en casa y ganar en casa. Yo en aquel momento lo era todo en el Betis. Sí es cierto que perdí una gran oportunidad de jugar un gran equipo como el Chelsea y seguir creciendo como futbolista, pero yo no me arrepiento porque en aquel momento yo lo tenía todo y yo era feliz, que para mí era lo más importante. El amor a unos colores, a una ciudad y a una familia que han hecho de él el profesional que ha sido y el mito que será, pase lo que pase. Gracias a Miguel Valenzuela y a Miguel Ángel Morán por hacer posible este episodio de Marca Daily. El lunes volvemos a escucharnos con un nuevo episodio del podcast diario de Marca. Suscríbete para no perderte ninguno. Recibe un abrazo de ser jefe Núñez. Minuto 41, en tres pases se fabrica un gol. Antoñito, Joaquín y finaliza Dani. Era el 0-2. Este episodio de Marca Daily es patrocinado por Babel, la aplicación para aprender idiomas diseñada por especialistas. Prueba una gran variedad de lecciones, juegos, podcasts y clases virtuales diseñadas para ayudarte a hablar un idioma con seguridad. Incluso puedes practicar durante la pausa del partido. Solo necesitas 15 minutos al día. Empieza con Babel hoy y aprende un idioma nuevo.